Me siento muy bien. Una partida más, un juego más. Y soy muy feliz y no puedo respetar este momento. Mucha energía. Muchísima energía. Y para mí, no sé. No sé cómo voy a sentir el momento cuando empieza el juego, cuando termina el juego. Ahora me estoy sentando aquí. Creo que me siento muy bien, muy feliz, a paz. Pero un poquito emocionante. El 24 es más difícil. Más difícil, el número 24. Ganando dos veces, el último contra los Celtics. Fueron los años más difíciles, pero más divertentes también.